Joaquín y Ana sentían muy orgullosos de su nueva hija, le pusieron de nombre María. Joaquín y Ana sabían que María era un regalo de Dios. Días después de su nacimiento la llevaron al templo y se la dedicaron a Dios. Cuando María era una jovencita fue a la escuela del templo, ahí aprendió más de Dios, las historias bíblicas, las promesas y el plan de Dios. La mamá de María le enseñó a cocinar y a hornear el pan. Ella le ayudaba a preparar las comidas y a cuidar la casa. Cada mañana temprano María iba al pozo a traer agua en el centro del pueblo. Ahí se encontraba con otras jóvenes que venían a recoger agua. Al crecer, María aprendió los salmos. Estos son oraciones especiales de la Biblia. María los rezaba con frecuencia y así se acercaba más a Dios. Cuando María tuvo 14 años dejó la escuela del templo y regresó a vivir con su padre a Nazaret, donde estaba su hogar. María se comprometió con José el Nazaret. Él era un hombre amoroso y sincero. Todos celebraron que pronto habría boda. Poco después del compromiso, algo muy especial le sucedió a María mientras rezaba un ángel de Dios. Se le apareció y le dijo que Dios la había escogido para ser la madre del Salvador. Antes que Jesús naciera, ella fue a visitar a su prima Isabel, que vivía cerca de Jerusalén. Isabel también iba a tener un bebé. Su hijo Juan sería el primo y amigo de Jesús. Un ángel se le apareció a José mientras dormía. El ángel le dijo que el hijo de María era el hijo de Dios. José se casaría con María y Jesús sería su hijo. Antes de nacer Jesús, José y María tuvieron que ir a Belén a registrarse como ciudadanos. Fue un viaje largo y al llegar no encontraron posada. El único lugar que José y María encontraron fue un estado en una cueva que usaban para animales. Aquí Jesús, el Salvador, nació y lo pusieron en un pesebre. En una ocasión, cuando quedaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se les pidió. María estaba muy preocupada. Al día siguiente, el hijo de José se encontraron conversando con el maestro de San Antonio. En una boda donde María y Jesús fueron invitados, se quedaron sin vino. María le pidió a Jesús que ayudara. Él hizo un milagro convirtiendo el agua en vino, solo porque su madre se lo pidió. Cuando Jesús salió a predicar y a enseñar, María era una de sus seguidores. Lo escuchaba, rezaba con él y sus amigos y vivía su mensaje. El corazón de María se destrozó al ver a Jesús sufrir de la cruz. Con mucha valentía estuvo al pie de la cruz. Jesús dijo a Juan, esta es tu madre. Ella es nuestra madre y cuida por nosotros. Cuando Jesús ascendió al cielo, sus amigos y seguidores se mantuvieron juntos. María era el centro de esta nueva familia cristiana. Ellos rezaban juntos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Por su amor y fidelidad, María fue coronada reina del universo y continuará ayudándonos como madre nuestra. María.